y otra vista panorámica que de la cascada como pueden ver está alto pero bajo, me dieron ñaña si me caigo no va a quedar ni para los análisis ahí al fondo ya está iguala y luego quién sabe qué más ahí se ve Huistaca, el camino que va para Iscatiopan es un poco de calma ah 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 whoo ah 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 ah